Para elegir hay que saber cuál es el deber y el haber Hay que mirar de frente al sol, sentir a pleno el corazón Para vivir hay que correr el riesgo de poder perder Equivocarse hasta caer, llegar al fondo de mi ser ¿Cuál es el costo de ganar? ¿Cuál es el miedo de perder? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la llegada? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la cortada? Si me animo y si no puedo, si me atrevo y si no llego Si te pierdo y no te encuentro, si me escapo o me quedo ciego ¿Cuál es la forma más clara y segura? Elegir bien y que no queden dudas Yo sigo probando mientras voy pensando crecer Para crecer hay que dejar dormido el niño que uno fue Pararse entero y vencer Un día más para soñar, un día más para sentir Un día más para elegir con quién vivir Un día más para buscar, un día más para encontrar El mapa del tesoro que me diste un año atrás Si no siento que tu alma se despoja, si no llego con mi beso hasta tu boca Si no llego con mi beso hasta tu boca, si no llego con mi beso hasta tu boca Y este mundo para estar sin ti Me despedir Un día más para esperar, un día más para entregar, un día más para robarte el corazón Un día más para necesitar, un día más para encontrar, un día más para ti Un día más para beber, un día más para cortar, un día más para conseguir sin ti y no habrá un lugar